hola en este vídeo aprenderemos a importar un mundo de minecraft al juego en primer lugar debemos tener descargado el archivo del mundo de minecraft en nuestra pc aquí tengo por ejemplo un archivo que es el tipo minecraft world entonces una vez que hemos descargado el archivo procedemos a ingresar a minecraft tenemos que loguearnos en sanguin aquí cada uno de ustedes se deberá loguear con su cuenta de alumno o de docente sea el caso bien una vez que estamos logueados hacemos clic en play y a continuación hacemos clic en el botón import que se encuentra a la derecha aquí vamos a buscar el archivo del mundo minecraft aquí está y le damos clic en abrir nos sale mensaje de importando mundo y la confirmación de que la importación se realizó de manera exitosa bien a continuación hacemos clic donde dice view my world ver mis mundos y aquí podemos ver el mundo importado si solamente le damos clic le damos play esperamos un momento a que cargue listo una vez termina de cargar podemos empezar a jugar